¿Qué tal familia? Que nos siga aquí en nuestro canal de YouTube. Yo soy Larria Hernández. Hola, soy Delisa. Hoy es mi cumpleaños y hoy cumplo tres años. ¡Yay! Así que bienvenidos a todos a este vlog. ¿Pastel aquí? ¿Los saco de aquí? Sí. Como unos y unos, nomás así, mira. ¡Más cupcakes! Estamos aquí acomodando los postres, el pastel. Ah, sí. Para que se vea bonito y decorado. Somos decoradoras aquí. A ver. Ya, mi amiga. Ya. Ok, ok. Sana, sana. Sana, sana. Ya. Te caíste, Bobby, porque andas corriendo. A ver. ¡No estaba corriendo, mami! ¿Tú estabas corriendo? Sonríe. ¿Me ocupa la otra vez? Junior y Sebastián viven en Phoenix, Arizona. Larria no pudo venir y Sebastián le va a dar una sorpresa. Entonces ahí viene ahorita del aeropuerto porque él fue a la escuela temprano, se salió para poder agarrar un vuelo y venir de Phoenix aquí. Así que ahorita quédense con eso que a ver la reacción de Daleiza porque obviamente Daleiza no se imagina que viene su hermano a su fiesta. ¿Tú got it? Se creó, güey. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. ¿Cómo está? Bien. Bienvenida. ¿Cómo? 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 Bueno, Gogo, yo tengo muchos años que nos conocemos, Gogo fue de los primeros músicos que anduvo conmigo, obviamente para arriba y para abajo, cogimos caminos diferentes, escogimos caminos diferentes, pero seguimos teniendo la amistad, yo creo que es lo más bonito de eso, de que hay fiestas, siempre, güey, cuídate cuando ando en México, cuando ando en Chihuahua, cuando ando en Juárez y la verga, en Sonora, güey, cuídate mucho, ya te quiero cabrón, pero va a tocar hoy, o sea, viene a la fiesta, pero también va a tocar, el viejo. Hay tacos, a ver, plebes, a la verga, güey, mame. Gírala. Su puta madre, loco. Y te estoy hecha de mano, papá. Y te estoy hecha de mano. A ver nomás. Papita, ¿sabes? Estilo Mazatlán. El pariente, viejo. Uy, te vengo, papá. Bueno, fue la luz y tuve que llamar a un eléctrico para que no echaran la mano. Tanto brinca, brinca. ¿Qué fue, pariente, siempre? ¿Cuál? Un break. Enséñame, porque para la otra. Venga. Con todos los brinca-brinca, hay tres, cuatro, cinco brinca-brinca, y unos también grandes. Y boté un break, y le hablé a este viejón que trabaja aquí con los otros. Caliente vino y me arregló. Pero supuestamente había revisado. Aquí estamos en construcción, vamos a hacer un barbecue, pero no nos da permiso la ciudad. Si en un mes no me aprueba la ciudad, yo lo voy a usar, me vale verga. Chíngale a su madre. Chingón. Solucionado, plebe. ¿No te quieres chingar la chapa que anda aquí? Voy a cambiar de chapas doradas. Ya anda aquí el viejo. Y ahorita para que coma, porque ya valía la carne. Entonces, no sé qué pasó, pero ya no sirve. Entonces, yo compré una. Hola, mi amor, hola. Yo se las vi a un amigo en Culiacán. ¿Oh, sí? Las compró en Amazon allá en Culiacán. Sí, van a cambiarme la chapa y una vez. Es que se me botó la luz, amor. Con los brinca-brinques, me vino y me la arreglaron. No había luz todo a este lado. ¿No se botó el brinca-brinca? No, ya la arregló. Bebechi, ¿te caíste? ¿Dónde te golpeaste? Dile a todos que te caíste, a ver. Dile a todos, me caí, dile. Los tacos son como estilo Madatlán. La niña quería banda. Y banda aquí es muy ruidoso. Son como 18, no caben adentro del garage. Porque es lunes, mucha gente va a trabajar mañana. Si el domingo me carga la verga, me paran la música, el carro, el... ¿A Telemundo? Saludos, saludos, es un placer. ¿Estamos aquí en Telemundo? En Telemundo. En Telemundo. Al regresar. ¡Al regresar! ¿Qué va? ¿Qué va a ser más? Espérate. Estoy paseando, verga. Yo soy todo viejo, todo terreno. Ya llegó Sebastián, está ahí en la entrada. Así que le vamos a dar una sorpresa a Dileiza. Pero aquí está acomodando todo. Hola, hijo. Saludos a las cámaras de Telemundo. Estoy grabándome un vlog. Ah, señor. Para YouTube. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, pa. Qué bueno que viniste. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Hola. Sebastián, mi hijo. Mucho gusto. Grandote. Bueno, bien, viní Carelli. Son grandes amigos. Anoche estuvimos festejando el cumpleaños de Carelli. Entonces ahora le tocó a Dileiza. Entonces ahorita vamos a festejar a los dos. Tengo música, tengo comida, tengo todo. Venga. Para adelante, viaj. Es sorpresa para la niña. Porque no sabe que vino. Él fue a la escuela en la mañana en Phoenix y se agarró un vuelo y se vino loco. Y todo el día me está diciendo que no puedes venir, no puedes venir. Yo lo abrazo y tú llegas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Entonces, para cambiar. Ya vengo. ¡Hola! Entonces, me sorprendieron con mi hermano. Estoy muy feliz. No esperé que él viniera porque vive todo el camino en Arizona. Pero sí, me sorprendieron. Es que tenemos que cuidarnos con este pinche diabetes. ¡Ah, sí! Tengo que quitar la diabetes de la verga. ¡Es mentira! Está hecho mentira Estados Unidos. Todavía ahora México va a ver. ¡Eres gama! Y soy la primera. ¿Puedes ir la patrona? Ya pone falta. ¿Estacionaste? ¿Cómo estás? Hola, Javi. No, no me quise meter. Me meto pura verga. ¡Métete, güey! ¡Hola! ¿Vas a jugar? ¿Eh? ¡Ahí está, ahí estoy aquí. No, 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 no. ¡Métete ahí, verga! ¡Métete ahí, verga! ¡Hola, Javi! Bien, bien, bienvenido. Pásenle. ¡Mucho gracias! Y yo, para acá vamos a andar batallando con un par de la verga. Las tres premios bautizadas, la verga. Tres veces. Tres veces, güey. Para irme le he cumplido dos sorpresas. Conocer a Luis, Luigi de La Batería. ¿Y acaba de conocer a quién? ¿Compa? Mi compa Mario Rodríguez. ¿Compa Mario Rodríguez? ¿Compa Drey? Mi compa Larry. Es que mi compa es fan machín, güey. Yo soy fan suyo, güey. Desde bien morrillo. ¡Machín! 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 Hay de años también. Pero en el fondo se sabe si es bueno. Tóquenle el fondo. El culito. Meta el dedo. ¿Entró bien? ¡Machín! 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 ¿Por qué? ¿Es más profundo? No, es más profundo. Es más calidad. Son más años. ¿Así? ¿Entreten el fondo más fondo? El catador. El catador, el viejo. Se la acaban de decir esa porque la demora pasada no la vida. ¡Montelo! 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 A ver. Y tengo otra más honda la verdad. ¿Esta es la buena o qué? No. Este. Oye, tengo un camarada que es bien fino yo entonces. ¡Hola偉! ¡Ya! primera bebé, ella es toda una teenager, estoy súper contenta de que te haya gustado tu fiesta, yo sé lo tanto que la querías, todo lo escogiste tú y estoy muy contenta de que estés disfrutando tu fiesta el día de hoy, ya pronto a los 15, ¡ay, yo dejaré crecer! Te amo, te quiero, I love you. ¡Feliz cumpleaños, Aleisa! Vine de sorpresa, pensabas que no iba a venir, pero te quiero mucho y iba a ser todo posible para llegar, ya tienes 13 años, ya casi eres una adulta y tengo miedo, no quiero que nadie se te arrime, pero feliz cumpleaños y pásate la machín, sabes que te quiero mucho, Aleisa. Bueno, Aleisa, ya sabes que te quiero mucho y me dio mucho gusto verte feliz, verte crecer, que te portes bien y aparte sabes que nosotros te queremos mucho, me gusta que te guste todo, que la música, te gusten las comidas y ya sabes que siempre vas a tener aquí a un amigo y soy tu papá y ya sabes que te quiero mucho y me dio un chingo de gusto verte feliz también cuando llegó Sebastián y todos tus amigos de la escuela, te amo, ¿eh? me preguntan cómo me llaman la madre, ¿estás pesada? no, le echaron a la verga de dinero, otro, 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 ¡ah, bravo, bravo! ¡Vamos, Messi, vamos, vamos! ¡Sáquale todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Me da dos muertos, vamos, vamos, Messi, ya! ¡Vámonos, verga! ¡Ámonos! ¡Ámonos, mira, pégale! ¡Cántenle, cántenle! ¡Vámonos, pégale! ¡Ámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! ¡Vámonos, cántale! Happy, happy 13th birthday. Nino and I are so blessed to be your godparents. You're our first, first goddaughter, and we cannot wait for you to turn 15. We're going to party it up. Daleiza, you know we love you. We're the best, Ninos. Happy 13th birthday. We're the best, Ninos. Happy 13th birthday to you, happy 13th birthday to you. Thank you for everybody who came to my birthday. I had so much fun because of you guys, and I'm forward to see you guys again to my next birthday. We'll see you guys next time. I hope you'll see more vlogs like this. Thank you. Let's go.